Sábado 9 de julio, Tequila te invita a una fiesta, que dará que hablar. Pro Electro Pony, DJ invitado, Fernando Colman, Guarnab, DJ Rister, invitan Traffic, Vodka Sky, anticipadas en tu festejo. Artigas, 812, capacidad limitada. Tequila, Cocktail Bar, un lugar diferente. Open Door, cero horas. Sábado 9 de julio.